Bienvenidos a la segunda temporada de Dame un Consejo. Les recuerdo como siempre que nosotros tenemos, nos queda tres iPhone de la temporada anterior, nos queda unos AirPod y un iPhone, perdón, unos Apple Watch, y también ahora se sumaron 500 dólares para cinco ganadores. Nuestro invitado del día de hoy, bueno, tenemos dos invitados, pero nuestro invitado principal me va a decir un número de me gusta, ahorita, y ese número lo vamos a sacar para los seis videos, el ganador. Así que ya saben, el que quiere ganar simplemente tiene que darle me gusta y comentar, y si quieren compartan el video. La verdad que hoy tenemos un contenido bastante interesante, tenemos unas cuantas notas de voz de situaciones que nos han mandado por WhatsApp y por Instagram, pero antes de todo, introducir a mis compañeros. Hoy tenemos al moreno venezolano. Saludos a mi mamá, que me está mirando. Y no puedo, y yo no puedo. Como les dije, íbamos a comenzar a traer invitados al segmento, y por supuesto, nuestra bella compañera hoy. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Está bonita esa. Sí, no, no, es un producto. Es de lo de nosotros, de allá. Ah. Sí, 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 del sur. Yo de Sorana. Es como exótica, como, está bien. Sí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a escuchar la primera nota de voz, y después hablamos al respecto. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pasó algo curioso y gracioso, y quiero consultarlo con usted. Bueno, acontece que mi esposo y yo teníamos seis años juntos, pero hace seis meses nos separamos. Tenemos una niña, él es pretamista, y me estaba pasando diez mil pesos mensuales. Una amiga mía me dijo que era poco, y que sí, que le pusieron una pensión para que me diera entre 15 a 20 mil pesos, por lo que estos son muchos de la niña, a los que acudí a la fiscalía, y me pusieron tres mil pesos. Está bien ahí, bien. Ahora no sé si pedirle perdón para que me siga dando los diez mil pesos. Usted sabe que tres mil pesos no da para nada. Bueno. Ella fue por lana y salió tranquilada. Yo, yo estoy mala, de verdad. Ella fue por lana y salió tranquilada, y todo fue por culpa de la amiga, porque... Mira, ¿cómo te explica, señores? Yo te voy a decir algo. Cuando un hombre se deja de una mujer, ¿verdad? Pero no pierde compromiso con su familia. Se deja quieto. Pues, ¿verdad? No, y más con esa mensualidad de diez mil pesos, porque en actualidad lo que se da... Yo con diez mil pesos me voy para Dubái, con diez mil. Pero es que en la actualidad lo que se da son tres mil quinientos pesos. A ver, amiga, ¿cómo usted va a ir a la fiscalía? Digo, porque diez mil pesos, eso es mucho. Son tres mil quinientos pesos. Yo no sé por qué yo no tengo hijos, nunca he pagado la manutención. Yo tampoco tengo, pero tengo más o menos conocimiento. Yo tiene uno, del coro de Chayán, pero es mío. ¿Y cuánto te paga? No, ese vive en la casa. O sea, yo no... Oh, ya. Mela, tú sabes que hablando conscientemente, a la Biblia dice que hubo un joven que era rey, porque el papá murió. Entonces, antes del papá murió, dijo, escucha a los ancianos que tienen experiencia. Entonces, el joven, cuando escuchó a los ancianos, no le hizo caso. Y buscó consejos entre los jóvenes sin experiencia y perdió el reino. A veces, la persona se rodea de gente que realmente no le conviene o que tiene una percepción de la vida ajena. Sí. Y en base al diagnóstico que esa persona da, ellos llevan acciones a cabo y por eso se jode. Entonces, mamón, habla con tu marido, con tu marido, dile, papi, tú sabes, uno se pone rojo. Es verdad, tú sabes, un muchacho de los 3,500 pesos, pero los 3,500 pesos es cuando yo va al salón. Yo le aconsejo a ella realmente que hable con ese papi rico y que le dé un consejito. ¿Cómo tú sabes que está rico, chivilica? Porque tiene que ser hombre y si ese hombre está rico. Sí, entonces, amor, pídeme perdón a tu papi para que te perdone y te devuelva los 10,000 K porque de verdad está cabrona la vida para 3,500 pesos. Coño, tú pasas de 10,000 a 3,000. Se va a bajar, mamón. Vamos, espérate, vamos a hacer una cosa. 3,000 pesos visual. Sí. Vamos a hacer una compra a 3,000 K para que llegue a los 30 meses. 10 fundes de pan. ¿10 fundes de pan? No, por ese niño de King Kong. Y dos botellones de agua, ¿no es más? Ya, ya se fueron, ya se fueron ahí. El pantalón. Ah, ¿cómo que cuánto cuesta un pan? Yo desconozco porque yo compro panes. ¿Un pan cuesta 10 pesos? ¿Un pan cuesta 10 pesos? Así es. Mira, el diablo, la última vez yo comprando pan. ¿Un peso, verdad? No. Cinco. No, no. Estaba a siete. ¿A siete pesos? A siete pesos. Ajá. Hace como tres días. Parece que ando está lo que compro. Este mundo está caprón. Yo lo que le aconsejo a ella, bueno, al tipo, si ve este video, Joel, le doy los 3,000 aunque sea por dos meses. Conscientemente después le doy aunque sea ocho o diez. Como para ponerla de castigo. Tú sabes también lo que pasa, que cuando viene a ver, ya nada más veía los 10,000 pesos y veía que la prestamista, pero tu prestamista tiene nómina, tiene gente. Sí, tiene gente y pasa trabajo. Ella quizá no imagina el sacrificio de la CIA y él con su dolor al ver que lo que está llevando a cabo no se está haciendo valorado, ¿verdad? Sí. Porque, tal vez, terminamos. Si él tiene la economía para pagar 10,000 pesos mensuales, puede apelar a la custodia. Sí. Puede pagar 5,000 pesos a una nana. Sí. Una guardería, tener su niña. Prefieres tú disfruta a tu niña, ¿verdad? Te doy dinero para que lo disfrutes con ella. Entonces, ¿tú quieres más? Agarra tres y quinientos a ella. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo hablando como mujer, nosotras somos egoístas. O sea, y me incluyo porque... Eso es el final. Ah, espérate, somos egoístas y mientras más hay y mientras más vemos, más queremos. Y yo no voy a permitir que tú, por ejemplo, que eres el papá de mi hija, compartas lo tuyo con otra chica. No, papi lindo, compártelo conmigo porque yo soy la que soy la mamá de tu hija. Yo no me bebo romo, cuesta. Dice, de la que más beba, más quiero. A mí nadie me va a secar. No, la vida es así, la vida es así. Mientras más uno beba, uno quiere y listo. Independientemente de que tú seas así, eso no es una excusa. No, 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 para nada. Si tú eres, ¿cómo te explicas? Si tú eres una persona pedante, si tu personalidad es un problema. Sí. No me digas, yo soy así. Pues tú eres así, que te mantiene tu mamá y quédate para allá. O ponte a trabajar, mamita. Porque las cosas son como son. Sí, sí. Es cierto, tienes razón. Entonces, independientemente de que la mujer sea así, hay que ser consciente. Y todavía los 3.500 pesos. Coño, dale 2.000, ni más. Dale 2.000, ni más. Vamos a escuchar la segunda. Ella pega, bro, por el aire. Está hablando ni más. Vamos a escuchar otro caso. Oye. Hola, Nilan. Yo tengo una preocupación. Me gustaría que tú me dieras un consejo. Resulta que el 22 de mayo yo me voy de viaje. Porque me salió una beca y debo irme a España. Yo conozco una amiga desde que estábamos en la escuela. Y nosotros tenemos sido muy buenas amigas. Nosotras dos vivimos en el mismo edificio. Lo único que ella vive es como dos plantas por encima de la mía. Yo soy una mujer casada. Yo tengo dos hijos. Y ahora que me voy, o sea, yo sé que ella va a estar cerca de mi esposo. Entonces, me da miedo de perder a mi amiga y también pedir a mi esposo. Ya yo hablé con él y yo se lo advertí. Pero tú sabes que la carne es débil. Entonces, me gustaría que tú me dieras un consejo. Es inseguridad esa tipa. Esa es la que yo debería hacer. Sí, pero ella me escribió, porque ella mandó la nota, pero más abajo escribió que la amiga tiene un solo defecto. ¿Cuál es? Que es media sabrosa con los hombres. Que es como de esas mujeres que se lanzan. Que vea un hombre que lo conoció y se siente en su pierna. Ojo que no ven, ojo que no ven batería que se pierde. Cuando una gente se lleva una batería, si tú no lo viste, se perdió. Entonces, mi amor, tú vas a España. Ahora mismo, España, a una facilidad. Que los hombres, hay muchos hombres no binarios. Y hombres que son de todo lo que tú quieras. Tú vas a España, ¿verdad? Búscate un malío de eso, de lo que un día son hombres, un día son mujeres. Para que te limpia la casa, en la noche te atiende. ¿Hasta qué tú vienes para acá? Porque el malío tuyo, que tú sabes que la carne es débil. Y que la amiga tuya es chivilicas. Ahí, ¡pá! Es obligado. Yo le tengo un consejito a ella. Si a mí me dieran la oportunidad de yo irme a España, donde están todos esos papotes sabrosos. Pero son blancos, ¿eh? Tú dijiste en un video que te gustan moreno. ¡Ay, pero Dios! ¡Ay, pero Dios! ¡Ah! No tenemos... No tenemos... Déjame hablar, déjame hablar. Yo le voy a dar un consejo a ella. Amor, tú vas a estar en la rama de los hombres buenotes. No importa que si lavan, que si... No importa. Pero no me has dicho nada. Y mientras tú estés allá, tú te consigues a otro. Y luego, pues, tú vuelves con tu tipo de... Bonito, pero mira. ¿Lo tienes chiquito? Oh, los españoles tienen esa fama. Ay, no importa. Ahora, mami, mira, yo te voy a desear algo. Dime, amor. ¿El malijo de Yemolenito? ¿De ella? ¿De la muchacha? Sí, sí. Mira, yo te voy a desear algo. La ropa negra da calor. Y yo soy negro entero, oíste. Eso es fuego, el fuego, ni más. O sea, tú estás insinuando que un blanquito no da fuego. No necesariamente. Pero los blanquitos son míos también. Ah, ok. Ellos están en ley. Te salite, te salite. No, acuérdate que la principal economía dominicana es turismo. Sí. Y su mayoría son mujeres que vienen para acá. Ah. ¿Entiendes? Sí. Al palaís. Sí. Al... 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 Al porcone. Al alineating. Tú sabes. Sí, 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 no, yo. Al... Al opilipilopi. entonces independientemente de eso mamón el que quiere se puede dar pero no se puede amar sin dar entonces si ese hombre te ama él te va a dar su integridad su dedicación no importa lo chivilica sea la amiga tuya negativo los hombres la mayoría no sirven bueno eso es percepción eso no es percepción los hombres tienen la carne débil ellos no pueden ver una carnita nueva que se ponen temblorosos la mayoría de los hombres no sirven no sirven la mayoría me saluda tu papá cuando pueda papi también me saluda tu papá en realidad es injusto juzgar a la persona no desde el banco dame una sola justificación o sea una sola mi amor para yo decir que los hombres son buenos bueno yo yo nunca he sido infiel ¿qué? yo nunca he sido infiel tan bonito estás hablando no yo he estado en dos relaciones yo he estado en dos relaciones uno duró 15 días ¿por qué tan corta? ¿por qué tan corta? ¿a usted le paga pago? sí uno duró 15 días y el otro no recuerdo duró como 6 años pero no nunca fue infiel porque mi pareja un día me dijo algo mientras yo no esté aquí tú puedes hacer lo que te da la gana no es infidelidad porque infidelidad ¿son hombres? ¿es que se entiende? no 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 es que infidelidad es que yo te diga que te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta mi amor deja decirme papi que yo no duele si yo me voy para Estados Unidos por México tú estás casado conmigo yo voy a durar 4 años ya sigo para que me dé los papeles sí mi amor los hombres no sirven pero a las mujeres les usan agua verde ah sí eso es normal tú me vas a esperar aquí los 4 años ajá sí mi amor ok hasta me convierto en la iglesia esperate sí tú sabes que el mundo necesita más mujeres como tú sí llévense de mí es la política que sabe mentir que sabe la actuar porque a ti a ti ¿de dónde duele? de pedernales me la dimé una muerte de pedernales no crece más nada güey tú pega una cleca una mujer allá abajo y el café sube ni ella misma se cree solo Dios mío Dios mío yo soy de pedernales y todas las mujeres todas somos más fieles que ustedes los pendejos señor mira júlalo júlalo por él lo juro por él yo te diría esta mitad no sincera yo te lo di a ti yo te lo di a ti yo cruzo el malecón diario no se acosa en verdad ya como diciendo viéndolo un plano de verdad de verdad mira si ese hombre te quiere verdad si ella tiene esa inquietud es porque su mente no está se le infiel durante el tiempo ella tiene para allá pero no hay nada más sujeto a cambio que los seres humanos por lo que ella yo siento está tomando una decisión precipitada porque más luego ella puede hacer un cargo de conciencia diciéndole a ese hombre papi tenga tinencia y cuando ella llega a España que de verdad es europeo de siete pies aleluya y ellos algunos rabuses que son un problema de verdad aleluya ella tú sabes entonces tú lo quieres tener amarrado aquí allá no es eso yo lo que siento yo le recomiendo a ella que le diga mela cualquier cosa tú vas a hacer no la metes a la casa para si yo viene no me dé golpe no lo hace en el barrio para que cuando yo viene mi vecino porque yo voy para España y no sé cuando vengo porque el viaje el viaje es que lo hace cuando me la ves tú no sales en la playa tú me dices bocachica y cuando está llegando viene un pan eso no está de nada vamos de aguante pero para mí tú te bocachica yo no ella viene dos horas de aguante cinco horas pero fuiste tú que hiciste el viaje tú sabes los cambios que tuviste que hacer para poder disfrutar el momento si tú no lo dijiste entonces mamón si tú vas a España vida mía ole dime vive y goza mi amor que la vida es una sola y listo olvídate de eso buenas noches mira mira tú sabes yo tengo un problema mira mi esposo trajo a su mamá a vivir con nosotros porque supuestamente la señora se sentía depresiva de estar lejos de sus hijos él y yo tenemos alrededor de ocho meses de casado pero la señora ahora es quien está casada con él al parecer porque yo ahora soy la sirvienta parece cuando se levanta por la mañana ella me escribe por whatsapp para decirme que me pare para hacerle desayuno a él antes de que él se vaya a trabajar cuando ve algo de ropa sucia en el hamper me dice que la lave que no se puede dejar ropa sucia acumulada por tanto tiempo por favor dime que puedo hacer mira yo le doy la esposa para yo no matar a esa vieja mi amor eso da fácil tres pasitos en un café no no hay que llegar a esos niveles no 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 treinta por una doña no tres pasitos en un café tú sabes mira tú sabes hay personas que dicen que el amor no existe claro que el amor existe el amor existe pero hay personas que dicen que no existe y la persona que dice que el amor no existe es porque en algún momento se enamoraron y entregar lo que sentía a una persona no lo merecía o no supo valor entonces ahora hablan desde el banco de la decisión o del vacío interno o sea que el amor no es que no existe el problema el problema está cuando la gente hace una mala elección si por supuesto entonces como Tania Weiss cuando cuando no habla de eso ahorita le voy a responder a esa doña mira cuando cuando una mujer o un hombre se va a meter con una persona o algún tipo de relación lo más importante es saber lo que tú estás eligiendo porque cuando una persona se casa en el caso de la mujer quiere un hombre te digo algo sí dame decirte esto en el caso de la mujer la mujer quiere un hombre en el caso del hombre el hombre quiere una mujer entonces eso es lo que tiene un calajito ahí tú sabes qué es lo que pasa yo te voy a decir algo bien breve es cierto un poquito mira ustedes los hombres siempre tienden pero ustedes no estamos hablando de él de él pues yo no le voy a correr más pues que los hombres porque tengo que generalizar porque estoy con dos hombres aquí entonces ¿qué tú quieres que yo diga? sueño de toda la mujer latina ok no es de un 4% nada más de un 4% sí ejemplo los hombres la mayoría el 4% me gusta mucho eso a mí también me gusta el 4% de la educación eso lo aprobó Leonel no fue a mí no fue a lo no Leonel nunca quiso aprobar el 4% yo puedo hablar por supuesto no quiero dar mi opinión si me permiten por favor lo que pasa es que casi siempre los hombres o bueno el hombre se muestra como que detallista como que bien educado como que tú eres la que manda tú eres la que sabe pero ya después de un determinado tiempo ellos cambian porque si él fuera un hombre de verdad él no llevara a la mamá de mi vida aunque está enferma porque yo te voy a decir algo a ti es lo que él dice es que no importa es que mi casa mando yo hay que ver si ella lo paga es que aunque ella no la pague en la casa se manda a ella porque ella es la esposa aunque el esposo pague la casa obviamente yo tenía como no va a hablar de eso pero oye lo que tú vas a decir es la relación por ejemplo si yo te doy amor a ti porque eso así sería el caso hipotéticamente verdad y el hermano tuyo si yo siento algo con tu hermano yo me acerco a ti y te digo mira ese molenito está creativo corre ese moleno para no partir y vivir caldo y él y yo seguimos siendo amigos y tú le peleas a él porque ustedes dos son hermanos pueden pelear y pueden recuperarse tú y yo somos parejas podemos pelear pueden recuperarse pero si tú hermano y yo peleamos somos enemigos la vida entera entonces si ella como mujer discute la mamá de él atención mujeres nunca cometa el error de poner un hombre en la posición de tu familia o yo no es que nadie en su zona en un juicio va a hacer eso es un problema lo que correspondiente habrá con él y que esa información él la tramita tú entiendes lo que te estoy diciendo entonces el problema no que mami te hay lo que nosotros en ese caso lo necesario es que mami respete mi esposa por supuesto claro él debió hablar con la mamá para que la respete y yo desde el primer mensaje que me hubiese mandado por la mañana la bloqueo o la archivo para que no yo le digo doña venga vamos a hablar su hijo y yo siénteseme ahí y listo porque la comunicación también es parte de eso por supuesto aunque también cae destacar hay personas que lesen personalidad sí claro hay hombres que carecen de personalidad y hay ciertas verdades que no la transmiten por miedo a perder una persona una relación o algún puesto es cierto o simplemente una percepción externa sí entonces prefieren cohibirse pero eso es un error porque si yo te piso tú sabes que hay personas que pierden amigos teniéndolo ahí claro claro que si eso solo pasa siempre viéndolo todos los días comiendo juntos lo pierde oye porque tu amigo llega hoy te pisa tú dices no le vas a decir nada para que no se sienta mal porque es mi amigo llega mañana te pisa él no sabe que te está haciendo daño sí claro inconscientemente no se lo vas a decir porque mi amigo ya mañana cuando tú le ves la cara tu cuerpo tu mente tu subconsciente lo hace y me le dices ya bro ya dame fulano así mismo realmente ya yo estoy que yo lo veo muy molesta sí pero cuando viene a ver no es culpable no claro inmediatamente una gente te pone huevo hace algo malo tú lo ve acá sí claro lo ponen stop no me hagas eso no me gusta sí es comprensible los amigos son amigos porque se respeta las parejas son parejas porque se respeta inmediatamente no te respetan no puedes seguir es que no puedes es tu pareja porque una persona que no te respeta yo creo que no es una persona de merecer tu amor y tu confianza eso se oye lindo pero le gusta lo malo no 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 a ella le gustan los tigres buenos vamos a escuchar un último caso espérate no abro por ella ah no yo he escuchado historias eso es otro caso sí hola de nuevo escuchado ok pues yo tengo un novio él es muy bueno pero él tiene un problema y es que ese muchacho a las 10 de la noche él ya quiere estar acostado y yo soy una persona joven que necesito vivir mi vida yo necesito ir a discoteca beber irme de rumba él es muy trabajador él es muy amoroso y todo eso pero él tiene ese problema él llega de trabajar se pone a ver un rato la televisión cena y se acuesta a dormir él me dice que él no tiene ningún problema con que yo salga sola si yo quiero pero es que yo no quiero salir así yo quiero salir con mi novio y salir con mis amigas mi mejor amiga se llama Jessica y ella me dice que deje ese muchacho que yo lo que necesito es un hombre que sea bien vivo y que tenga la misma libra que yo tú sabes la verdad es que no sé qué hacer tengo ese pequeño problema por favor ayúdenme bueno yo voy a decir algo Jessica quiere el novio tuyo yo voy a decir algo las discotecas y las terrazas y los bares siempre van a estar ahí por supuesto nunca se van a mover el principal problema de esa relación es el sobrepeso que ella tiene porque ella quiere uno con la misma libra que ella Dios mío yo pensé en principio que ella quería decir con la misma vibra me imagino que eso es lo que ella quiere dejar dicho pero no se entiende somos muy lógicos yo estoy siendo güey tú estás ¿cómo te explico? a veces solo a veces la gente se acostumbra tanto a lo que posee que se olvide el valor de lo que tiene no un poeta ni Neruda ni Neruda ¿por qué tú crees que está aquí? hay el anillo mira no vamos tranquila no necesitamos niños para eso que te casas conmigo porque como tú hay pocos en este mundo yo soy único mi amor de esta versión limitada exótico mira muchacha no hables de eso mira cuando una persona tiene una pareja así tiene oro en la mano ella dice que una persona joven por lo visto su esposo también si tú tienes un joven como pareja que en la actualidad trabaja estudia y quiere dormir a 10 cuando viene a ver esa persona tiene metas en la vida y ha tenido la cualidad o el valor de establecer prioridades porque como dice ella la discoteca siempre va a estar ahí por supuesto entonces si él te da la oportunidad tú salís y tú lo conociste así no quieras cambiarlo porque a ti te gustó el calladito te gustó el trabajador te gustó el dedicado cuando ese joven que tú conoces muela para que vive el callejero el beberromo el infiel el mentiroso tú lo vas a extrañar y lo vas a perder la mano por el fuego inteligente que tú tienes no y por la amiga que está metiendo cizana seguro Jessica le gusta el tipo compre un fireball el ropa todo ¿qué es un fireball? un fireball la canelilla la canelilla esta que pica claro compre un fireball de eso y métele una canera y el precio un blen baby doll uno se ve televisión dale papi chupa ahí y dame de eso y cuando te rula y pone música en tu casa báilalo ahí méselo ahí y adiós Jessica tú sabes al otro día que se vaya a trabajar no una rumba tú quieres en tu casa tienes razón porque cuando ven a ver lo saca aquí lamentablemente tengo que darte la razón cuando lo saca aparece Jessica la amiga con una ligla creativa con una ligla que se le ve la garganta por ahí aparece creativa y en el lugar dice quiero que y ahí viene la relación quiebla señores si ustedes tienen una pelea así cultiva la madurez y en el lugar está peleando por bebé dos cervezas una esquina trate de ponerse a la par de ese individuo porque existen poco así nada más quedamos ese y yo si habemos tres nada más no tú no tú le tíguele tú barra bachata tú te gusta el teteo la cual es yo puedo identificar que hombre es bueno y que hombre es malo gracias no tienes que decir mucho yo nunca teteo tú sabes que no hay hombre bueno que no y yo que soy son malos no hay hombre malo y que hay las mujeres lo idealizan es mental el que para ti para ti es bueno como ella es como el de ella solo para ella es malo mira es verdad es que no importa como sea son malos como quieras tú lo que estás mordida tú estás bueno yo no 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 habla confianza no te voy a chancear sigue tú sigue tú estamos hablando de agua bendita yo te voy a decir algo no hay hombre bueno y punto y ese es el caso tú puedes cerrar esto por favor sí no no ya vamos a cerrar recuerden tienes algo que decirme no 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 ya la próxima nos encontramos el colmadón recuerden que a ella le gustan los hombres como el café moreno y que la fuerte y que la mantengan despierta toda la noche a mí me gustan los hombres como el café que sea caliente que sea negro y me quite el sueño tú crees que tú puedes cumplir ya le moreno ya lo va ganando yo roco más que ya no te quiero recuerden que si quieren ganarse los 500 dólares solamente bueno de a 100 dólares cada uno no es que le voy a dar 500 a cada uno 100 dólares cada uno tienen que comentar sacamos un comentario en el próximo bloque ganaron en los 3 iPhone que quedan de la temporada anterior él me va a decir ahora un número de me gusta la persona que llega a ese número me mandan las capturas ganó falta un Apple Watch y uno AirPod esos son la gente de Fusion Telephone que van a sacar un ganador ya así que manténganse activos y la próxima semana venimos con otro invitado que esto sí que es fuego fuego y para ese invitado como él tiene mucho dinero vamos a dar mil dólares así que manténganse en sintonía siempre bye gracias gracias